6. Declaración de Miraflores. El presente documento se elabora como una constancia de trabajo que las comunidades del sector interior de la Comuna de la Unión que abarca el territorio que se extiende entre Trumao y Yancacura han estado realizando en los últimos años en torno al ordenamiento territorial como estrategia de adaptación al cambio climático, cuyos principios se definieron en la declaración de San Miguel en noviembre del 2014. Siendo ratificados mayoritariamente por las comunidades del territorio, cuyas acciones más significativas son el rescate de una antigua propuesta territorial que era muy antigua, yo estoy hablando de don Juan Clenardo, de don Rodolfo Aysen, que nosotros llamamos acueducto comunitario, que propuso, digamos, hacer captaciones múltiples en la cuenca del Estero de las Trancas y en la cuenca del Licopuye para uso humano. Tenemos el ejemplo trágico de Petorca, en Chile Central se están echando los cerros abajo, o sea, el negocio inmobiliario, cierto, parte después de que el negocio forestal ha dejado a la cura embarrada. Después de eso, cierto, el cordón de Ancacura estaba cubierto por un tanto de dictación, cierto, en distintos estados evolutivos. En la era reciente, cierto, a partir del año 50, Ancacura pasa a ser un centro de educación y investigación forestal. Después de eso, pasan distintas etapas de explotación y de destrucción del bosque hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo el bosque está hecho pebre arriba, está destruido absolutamente. De hecho, de hecho, la Pampa Redonda, la alerza más oriental de la provincia de Pelada, se está secando por falta de agua. Ustedes lo pueden ver, o sea, es ir a ver cómo están los alerzas de red, se están secando por falta de agua. ¿Y por qué está faltando la agua? Porque el bosque fue destruido. Esa es la situación del cordón de Ancacura. Esa es la situación geológica y biológica y por las asociadas de explotaciones. Bueno, es difícil, es largo de explicar, pero cortito. Ahora, por otro lado, por otro lado, el 2012, cierto, se amplía el parque Alerza Costero. ¿Qué significa eso? Que el interés turístico surge ahí, digamos. Entonces, todos los predios alrededor del parque pasan a tener un tremendo valor. La ocupación, cierto, de la cordillera Pelada fue hecha por especuladores. Es decir, gente que compraba en Santiago, ponía un cuidador, pedía un crédito, no pagaba el crédito y el banco remataba el cambio. Así fue hecha, históricamente. A partir del 2012, cuando el interés turístico aparece, cierto, aparecen grandes empresarios turísticos para establecer los turísticos. Exclusivos, como el huilo huilo, por ejemplo. El año pasado nosotros, cuando fuimos al huilo huilo, nos echaron para afuera. ¿Qué están haciendo ustedes, rotosos de acá? O sea, son los turísticos exclusivos. Donde la participación comunitaria es nula, absolutamente nula. Es distinto al modelo que están desarrollando en Costa Rica. Y afortunadamente pude conocer el modelo de Costa Rica donde son las comunidades las que desarrollan turismo. No son los los, ni son los grandes empresarios. Hay una visión distinta. Hay sostenibilidad. Acá no hay sostenibilidad. Hay una agresión absoluta. El reo lental está expulsando en este momento a la familia Enrique. La familia Enrique fue la que creó el parque Alerce Costero. Fue la que creó el parque Alerce Costero. Y en este momento están con orden de desalojo. Eso me parece una injusticia suprema, digamos. Eso es el pago de Chile. Eso está haciendo ese tipo de empresas, digamos. O sea, negocios oscuros, no claro. Posterior al auge turístico vienen las inmobiliarias. Las inmobiliarias, digamos, están haciendo pedazos al sur de Chile. Nosotros estamos desarrollando un movimiento ciudadano importante. Estamos desarrollando un movimiento ciudadano importante que va a salir de la región. Lo vamos a hacer nacional. Porque no vamos a permitir, ¿cierto?, que la última reserva de agua de la costa se evapore. Como lo hicieron las grandes empresas agroindustriales en la zona central. Eso tengámoslo absolutamente claro. Pero también tenemos que tener claro que dentro de nuestras comunidades estamos súper divididos. Somos súper frágiles. Tenemos intereses distintos. No tenemos intereses colectivos. Y eso es una verdad. Aquí estamos unidos porque aquí vamos todos, digamos. Aquí vamos todos. El agua es vital para todos. Lo mismo piensa la federación de APR a nivel nacional. Estamos en contacto directo con ellos. Los APR a nivel nacional son los únicos que tienen agua propia. No son de las transnacionales, son de nosotros. El APR, el agua que tenemos nosotros, es de cada uno de nosotros. No hay ninguna transnacional involucrada. Consideramos que la ordenación territorial propuesta por la institucionalidad, ¿cierto? La institucionalidad permite, ¿cierto?, la acción de las inmobiliarias en todo Chile. Entonces nosotros creemos que, consideramos que la ordenación territorial propuesta por la institucionalidad no es sostenible en el tiempo. Y por ende no propone adaptaciones al cambio climático. Más bien propicia negocios para las grandes empresas externas con capacidad de inversión para levantar megaproyectos sin considerar las propuestas territoriales locales. Incluso llegando a expulsar a la familia que creó el Parque Nacional de Lerse Costero, que le contaba recién. En cuyos alrededores están realizando inversiones en el ámbito turístico e inmobiliario absolutamente agresivas e insustestables en el tiempo. Por tanto, por estas razones, declaramos y exigimos a la institucionalidad lo siguiente. Primero, nos opondremos firmemente al megaloteo y urbanización del cordón de Alcacura y la cuenca del Lirco Puyi. Segundo, nos opondremos a la expulsión de la familia Enrique por parte de la empresa turística reoriental del sector donde han vivido 70 años, que son patrimonio cultural del territorio. Son patrimonio cultural del territorio porque son los únicos que han defendido el bosque nativo por tres generaciones. ratificamos el punto 7 de la aclaración de San Miguel, que dice, proponemos establecer como reservas de agua para uso humano las cuencas del estero Lirco Puyi y del estero Las Trancas por tratarse de las dos únicas fuentes de agua dulce no contaminadas de la vertiente oriental de la cordillera pelada. exigimos a la institucionalidad la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Las obviliarias, con mano oscura, tuercen esa ley. Exigimos la aplicación de la Ley 19.300, que son las bases generales del medio ambiente, que tampoco se aplica. Nosotros estamos en condición de exigir, porque son leyes que están hechas. No hay que hacer nuevas leyes, hay que aplicarlas. Pero la institucionalidad no las aplica. No las aplica por distintas razones, incluso por corruptos. Incluso por corruptos. ratificamos los puntos 1, 3, 5, 6 y 8 de la declaración de San Miguel hecha el 16 de noviembre del 2014. Es el primer hito que el territorio hizo, digamos, en torno a la ordenación territorial. Proponemos, séptimo, proponemos la implementación de viveros forestales dentro de las comunidades, organizados y manejados por los miembros de las comunidades. Octavo, proponemos la implementación de zonas de transición. Las zonas bajas, ¿cierto? Entre plantaciones industriales y suelos de suelo agrícola, de uso agrícola, correspondiente al segmento de agricultura familiar campesina. Eso lo estamos proponiendo hace rato, digamos. Eso sería a grandes rasgos lo que puedo explicar. No sé si les queda claro, si hay alguna duda, pero esa es la apuesta nuestra. Esa es la apuesta de las organizaciones de Maswe. Va a quedar a disposición de ustedes si quieren plegarse a esta declaración para que la puedan firmar. La declaración de San Miguel la tenemos acá. ¡Hola, chilenos! ¿Cuáles van a ser nuestras acciones para que ustedes lo tengan claro? Nuestras acciones ahora vamos a tratar de iniciar una campaña ciudadana, ¿cierto? A nivel nacional. Nosotros como APR tenemos acceso a todo Chile, somos 1.800 APR a nivel nacional. Y todos están pendientes de los problemas que están sucediendo justamente con las inmobiliarias y, ¿cierto?, con el agua. Así que los APR están todos en una sola línea. Somos más de 2 millones de personas que son abastecidos por APR. Somos los únicos que tenemos agua propia. No son de la Andendeza ni de los extranjeros. Son los únicos que tienen agua propia. Cada uno de nosotros es dueño de su agua. Así que nosotros vamos a seguir en esa línea para que ustedes sepan. Porque tenemos que mirarnos a la cara y decirnos cuáles son nuestras acciones. Nuestras próximas acciones es iniciar una campaña ciudadana a nivel nacional. ¿Ya? E internacional. ¿Sí? Quiero igual, señor Amor, así como ustedes tienen su carta de navegación, nosotros como Parlamento también hemos estado conversando y también tenemos nuestra carta de navegación al respecto. Entonces, entendemos que esta es una batalla en la que hay que atacar por todos los flancos. Todas las formas de lucha son válidas cuando se está invadiendo nuestro territorio. Y nosotros como Parlamento, fuera de iniciar también acciones en justicia, vamos también a iniciar acciones de carácter directo con esta gente. Porque tenemos que defender nuestro territorio no solamente en la oficina o en el tribunal, cada uno de los árboles añejos antiguos que hay ahí debe ser el escondite de un huaychafe que defiende el territorio. Conocemos nuestro territorio, conocemos Yankacura. Y vamos a iniciar entonces, y no vamos a permitir que este caballero frescamente venga aquí a vendernos una vez más la culebra. Gracias. 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 Gracias.